Hola mi gente, estamos de nuevo aquí con Carlitos Llanguas, profe de Aerorumba con Bienestar Más, para que gocemos una noche más maravillosa. Como te dije en la clase anterior, el día de hoy vamos a hacer rumba funcional y vamos a utilizar un implemento que es un palo, puede ser un palo de escoba, un bastón, el palo del recogedor o el palo del trapero. Ustedes ya deciden cuál van a utilizar. ¿Listo mi gente? Vamos a hacerlo con viejoteca para que nos divirtamos y la pasemos súper, súper, súper espectacular. Y esto dice así. Muy bien, vamos a arrancar con un calentamiento. Bracitos, sube. Suelta abajo. Muy bien. Tremenda canción de inicio. Muy bien. Excelente. Vamos con servir. Para ti, con cariño. Vamos. Marcho. Eso es. Muy bien. Vamos entrando en armonía. Eso. Súper. Ahora, vamos a marcar a la derecha y a la izquierda y a la izquierda. Un movimiento circular de los brazos. ¿Ok? Y dice, mira, derecha, izquierda. Muy bien. Súper. Eso. No olvides sonreír. Trae las buenas energías. Libras. Ahora, paso en B. Suavecito. Recuerda que nos estamos activando. Estamos iniciando la jornada. Vamos, grupo. Vamos, grupo. Muy bien. Perfecto. Ahora, grupo, me vas a regalar dos a la derecha, dos a la izquierda. Mira. Camino y me das una palma. Y vuelve. Camino y siente la música. Muy bien. ¿A qué época te llevo con esa música? Muy bien. Déjamelo en la caja de comentarios. Eso. Eso es. Dos más. Primera. Última. Muy bien. Me quedo en la mitad. Me quedo. Respiro. Muy bien. Un saludo para toda la gente que desde casa empieza a realizar su actividad física. Muy bien. Suelto. Ahora la cadera. Derecha y izquierda. Mira. Suéltate. Eso. Muy bien. Ojo. Ahora, brazo al frente. Señala. Y saluda. Cambio. Saluda. Una vez más. Vamos, vamos. Saluda. Eso. Cambio. Saluda. Perfecto. Ahora regalando un skipping corto. Vamos. Y eso. Vamos subiendo la temperatura. Súbelo, 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 súbelo. Recuerda que el día de hoy vamos a tener una clase especial. Pura viejoteca. Vamos, vamos, vamos. Suelto. Respiro. Muy bien. Dos. Y dos. Dos. Eso. Arriba. Eso es. Abajo. Les cuento que la música a mí me lleva a diferentes épocas. Una cosa increíble. Espero que a ti también. Ahora las muñecas. Mira. Así. Abajo. Eso. Muy bien. Excelente. El aplauso es para ti. Copservir. Bienvenidos. Bienvenidas. Y a lo que vinimos. A divertirnos. Y esto dice así. Con todo cariño. ¡Epa! ¡Uy! Muy bien. Como te dije, vamos a trabajar con lo implemento y yo te diré en qué momento de la pista del día de hoy. Vamos. Eso. Muy bien. Ahora vamos a darle un poquito más de sabor. Los hombros. A tu cuerpo el bravo me dicen. Eso. Muy bien. Vamos, Ángela María Rojas. Desde Nueva York. Un abrazo, cariño. Muy bien. Cubano. Derecha. Izquierda atrás. Eso. Si escuchas el instrumento, ¿ves? Una campana. Imagínatela. Aquí va. Pégale. Eso. Siente la conexión. Música. Cuerpo. Dale. Como que te cachó. Te abagabundo. Pégale. Ahora vamos a ir dos. A la derecha y dos a la izquierda. Observa. Dos. Muy bien. Siguero. Perfecto. Desplazo adelante. Y para atrás. Una vez más. Para atrás. Ok. Ahora vamos con el básico número uno. Básico de rumba. Atrás. Caleño. Mira. Este es el paso que se sabe todo, Caleño, que se respete. Dale. Dale. Mira, ve. Muy bien. Bueno. Vamos a aumentar la velocidad. Ahora. Este paso se llama repique. Y es el que nos caracteriza a nivel mundial. Mira, ve. La velocidad. Se fue. Pa, 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 pa. Hombros. Como te dije. Clase especial. Pura rumba. Muy bien. Ahora. Giro a la derecha. Va. Chup. Bacano. Ahora. Pazierda. Chup. Ahora. Van a sonar unos cortes y vamos a cogerlos con los hombros. Mira. Otra. Otra vez. Cuba. Excelente. Uy. Qué conexión tan bacana. Seguimos. Opa. Gózatelo. Eso es. Recuerda que estamos con bienestar más. Para conseguirlo. Muy bien. Terecha. Izquierda. Abajo. Muy bien. Suéltate. Cuéltate. Cuéltate. Cuéltate los hombros. Muévelo. 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 Si no quieres. Si no quieres, puedes mirar. Vamos a coger el implemento. En este caso, el palo. Como te dije. Muy bien. Eso es. Vamos a agarrar el implemento. Y mira. Empieza. Lo vamos a llevar al frente. Y mira. Al pecho. Y al frente. Listo. Uno y dos. Ok. Este movimiento se llama resorte. Mira. Uno y dos. Se fue. Vamos. Muévelo. Alante y atrás. Eso es. Solo el ejercicio. Los brazos. Alante y atrás. Como si empujáramos algo. Ahora. Vamos a hacer el mismo ejercicio. Pero desplazando. Alante. Y atrás. Muy bien. Eso es. Mira. Mira el ejercicio. Cuando voy alante. Cuando voy atrás. Sigo haciendo el ejercicio. No paro. Muy bien. Ahora. Vamos a cruzar la pierna. Mira. Derecha. Izquierda. Y sigo haciendo el ejercicio. Mira. Vamos. 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 No pierdas la secuencia. Si te enredas un poquito, no importa. El hecho es que realices la fila. Vamos. 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 Ok. Ahora. Observa. Vamos ahí. Dos a la derecha. Dos a la izquierda. Ahí va. Dos. Y. Uno. Dos. Y. Uno. Dos. Y. Dos. Y. Dos. Va. Dos a la derecha. Dos a la izquierda. Muy bien. Ahora. Los que puedan. Vamos a flexionar. Y cuando flexiono. Los brazos van a ir arriba. Observa. Dos. Y. Dos. Muy bien. Perfecto. Eso. Si sabes cómo se llaman esas canciones que traje el día de hoy para ti, déjamela en las cajas de comentarios. Muy bien. Me quedo. Respiro. Bájalo. Ahora. Vamos a hacer un movimiento circular hacia adelante. Este trabajo es para la parte superior. Mira. Y trapezo. Míralo. Círculo. Vamos. Arriba. Muy. Grupo. Síguelo. 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 Muy bien. Hermoso. Ahora. Devolvelo. Mira. Venga. Devolvelo. Eso. Estás gozando. Síguelo. Muy bien. Perfecto. Súper. Ahora me quedo. Vamos. Vamos a hacer un paso en B. Míralo. Uno. Dos. Tres. Y cuatro. Vamos. El palo se mueve a los lados. Muy bien. Hace cuánto no hay ese tema. Mirá. Venga. No me quiero ni imaginar. Eso. Aprovecha. Aprovecha. Mucho cariño. Eso. Eso. Perfecto. Perfecto. Ahora. Vamos a ir más fuerte. Abajo. Mira. Súper. Súper. Perfecto. Excelente, mi gente. Bueno. Yo voy a sacar el implemento para no correr con ningún accidente, ya que se puede caer y me puedo resbalar con él y golpearme. Entonces yo lo dejo en una parte donde no me lastime. ¿Listo? Vamos. Eso. Uy. Te cuento que con esa canción me acuerdo de mi abuelita. Una cosa increíble. ¿A quién te acuerdas tú? ¿De quién? ¿De quién? A ver. Vamos abajo. Muévelo. Y dice. ¡Ay, ay, ay! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Uno! ¡Epa! ¡Muy bien! ¡Uno! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Toma aire! ¡Súper. ¡Perfecto! ¡Ok! Ahora mírame. Balance. ¡Cuatro. Una vez más. Uno. Dos. Tres. Y cuatro. Último. Último. Un. Dos. Tres. Y cuatro. Ahora a los lados. Tira. Fantastico. Talones. Tira. Suavecito. Saca los brazos, la pierna. Vamos a aumentar la fuerza y la velocidad en el cambio musical. ¡Listo! Se fue. ¡Uy! Hace muchos años bailé esta canción Es un espectáculo y fue una cosa increíble Vamos, vamos Qué recuerdos Eso es Bueno, ahora Mira, ve La rodilla arriba Sube Vamos Súbela Recuerda que estamos realizando actividad física Por eso la variación de los movimientos Ahora Toma aire Eso es Bajo Toma aire Bajo Toma aire Bajo Muy bien, una vez más Ahora, bueno Te voy a dar una variación De un ejercicio Vamos a intentar hacerlo Observa Uno Dos Uno Y dos Después Dos 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 Muy bien Cambio Y Va Vamos Dale, 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 dale Así se puede Muy bien Mi gente Súper Espero te la estés gozando con la música que traje para ti Uy Por favor Si alguien sabe qué género musical es Lo deja en su caja de comentarios Ay, ay, ay Muy bien Bueno, vamos a tratar de Demostrar lo que somos latinos Mucho sabor Suéltate Ajá Muy bien Muy bien Qué rico Ahora Abajo Mira Guajira Eso es Guajira Muy bien Ahora Cuba Coco Vamos Suéltate Eso Con mucho cariño De parte de Carlitos Llanguas El sabor Para bienestar más Y con servir Vamos, vamos Muy bien Epa Les cuento compañeros y compañeras Que mi amigo Cristian Vea de María el entrenador Ese muchacho le dicen el resorte Porque es que baila Uy Tremendo Para la próxima lo vamos a traer aquí ¿Están de acuerdo? Escríbeme en la caja de comentarios Si quieres ver al profe Cristian Bailando al lado del negrito del sabor Y dice Ajá Uy Epa Ahora Dale abajo Pa Pa Vengale Uy Uy Sí 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 Bueno Ahora Vamos a moverla así Mira a ver Muévelo Vuelta Dale Eso A ver Repetilo Cadera Mira Ya Dale Dale Ahora Pa'l frente Atrás Vuelve Y Uno Dos Tres Tocadito Tocadito Cuando se baila la viejo teca Mira Eso Muy bien Les cuento que últimamente tendremos una clase De solo rumba Donde te voy a enseñar los pasos Con nombres Esto Mira por lo menos este Se llama caleño O algunos le dicen atrás Se rompe Muy bien A ver Vamos a rematar con un giro Listo Giro Excelente mi gente Yo sé que te la estás gozando Yo sé que la estamos pasando Bueno Agarra de nuevo tu implemento Agárralo Muy bien Y lo vas a colocar al frente Mira a ver Perfecto Lo vas a colocar al frente Y vas a hacer dos a la derecha Y dos a la izquierda Observa Mira Dos Dos cambio Cambio de brazo Mira a ver Cambio de brazo Mira Muy bien Perfecto Se fue con swing Y dice Uno Y dos Cambio Con estilo Métale swing Muy bien Mira que fácil Maravilloso Ahora Vamos a hacer uno solo Listo Uno solo Observa Uno mira Lo vas a agarrar con tu mano más aves Derecha Izquierda No hay ningún problema Uno solo Ahora Vamos a hacer Ese mismo paso Pero vamos a pasar alrededor Del bastón Del palo De lo que pegamos Listo Se fue Y dice Mira Camínalo Eso es Camínalo Ahora regréselo Mira Cambio Mira Fácil El paso Uno uno Otra vez Por si las moscas Vamos Primero la derecha Eso Y devuélvalo Claro que si usted quiere Hacerlo con un parejo Hágalo Mucho mejor Muy bien Ahora levántelo Muy bien Lo colocamos Y vamos Dos y dos Observa Dos y dos Muy bien Dale Perfecto Maravilloso Grupo Ahora Vamos hacia el frente Listo Muy bien Al frente Perfecto Síguelo Síguelo marcando Al frente Atrás Muy bien Maravilloso Bueno Bueno Ahora Vamos a colocarlo De nuevo abajo Y vamos a hacer un movimiento Que se llama bilateralidad El paso Se llama palanca Pero el ejercicio Es bilateral Quiere decir Que voy a ir Con la derecha Y con la izquierda Listo Vamos a iniciar primero Con el lado derecho Cuatro palancas Observalo Mira Y Ta 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 Cambio Y Y dice Mira Te estoy explicando Primero el movimiento Eso es Cambio Ahora Cuatro y cuatro Va Uno Dos Muy bien Tres Cuatro Cambio Y Un Dos Muy bien Tres Y cuatro Uno por si las moscas Uno Vamos Dos Eso Tres Último Cuatro Cambio Uno Vamos Dos Tres Y agárralo arriba Uno y uno Muy bien Hermoso Si sabes como se llama esa canción Escribilo Si te gozaste la clase Escribilo también Si no te gustó También Para cada día ir mejorando Ok Doble Y dice Oh que sabrosura Oh Delicioso Muy bien Grupo Eso Muy bien Excelente Con servir Dejas tu implemento a un lado Por seguridad Como te lo dije Y continuamos Bueno A lo que vinimos Hoy lo ven Un Dos Un Dos Y Sube Muy bien Si te gustó Si te gustó la música Home Dame un Ok Si no te gustó También Ahora Vamos a ir Este mismo ejercicio O este mismo paso Doble Ok Se fue Chup Baila en mi mambo Dos Vamos Muy bien Ahora Básico de rumba Y dice Epa Para que lo bailes tú Uy 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 Te invito para que bailes Al son de mi mambo rock Abre Uy Sabroso Muy bien Que música tan contagiosa Si o no Uy 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 Mi mambo rock Les cuento que esta música Nunca va a pasar de moda Pase lo que pase Muy bien Dos más Última Toma aire Al lado Muy bien Ahora Pasaditas a los lados Y va Baila en mi mambo Mi mambo rock Cada uno le da el grado de intensidad De fuerza Y de resistencia Doble Muy bien Conmigo lo gozarás Super Lo último en la onda Ahora El repique ¿Te acuerdas? Muy bien El que nos diferencia De los otros bailes De salsa En el mundo Repicadito Y dice Míralo ve Uy 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 Giro Y va A la derecha Ahora Giro a la izquierda Vamos Excelente mi gente Ahora Vamos a ir Como el paso de viejoteca Atrás Eso Conmigo gozarás Nena Ven pa'cá Ven pa'cá Con servir Con todo cariño Con mi mambo rock Recuerda que tenemos clases todos los días Seis de la mañana Y los días miércoles Clases especiales Siete de la noche Bueno Bueno ahora Súbase a la moto Prendala Acelérela Eso Vamos Acelera la vez Dale una vuelta a la sala Taca 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 Eso Taca Taca Por la cocina Dale Taca 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 Muy bien En el cuarto Para adelante Para atrás En el patio Donde sea Pero monta la moto Ahora Arriba Y Sube Muy bien Arriba Nena Ven pa'cá Sube Eso es Ahora Doble 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 Y cada uno lo hace Hasta donde su cuerpo Y condición física Le permita Dos más Último El aplauso es para ustedes Mi gente No se olviden que se pueden secar Si están Muy sudados O sudadas Ok Bueno Continuamos Ahora Escucha ese clásico V Te cuento que con ese tema Me acuerdo de mi madre hermosa Muy bien Derecha e izquierda Y Ajá Sí señor Muy bien Súper Toma un poquito de aire Perfecto Muy bien Si sabes cómo se llama Escribilo Si te lo sabes Cásalo Muy bien Ahora pa'lante Mira Uno Dos Tres Y cuatro Pa' atrás Muy bien Vuelve y juega Si te pierdes No importa Aquí la idea Aquí la idea es pasarla bueno Divertirse Y por supuesto Realizar la actividad física Muy bien Ahora Paso en B Grupo Y dice Vamos Mira Eso Paso en B Excelente Excelente Gózatela Muy bien Eso Bueno Ahora Observa Me voy a quedar Derecha e izquierda Listo Derecha e izquierda Ok Observa Derecha e izquierda Brazos abajo Muy bien Mejor Vamos Eso Excelente En el cambio musical Vamos a ir con los bracitos arriba Arriba Eso Abajo Sube Dame un skip Vamos 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 Perfecto Muy bien Bueno Vámonos con el paso de menudo Y Vámonos con el paso de menudo Atrás Ey Una vez más Y Uy Qué recuerdos Vamos Perfecto Ahora mira Acordate de esto Muy bien Cambio Eso Cambio Y Muy bien Cambio Eso Cambio Cambio Último Me quedo Y Uno Respiro Eso El aplauso es para ustedes Mi gente Uy yo sé que te la estás gozando Con todo cariño Bueno Vámonos ahora Con un baile de salón Y Muy bien Para que tomemos aire Respira Bueno Aquí no vamos a utilizar implemento Vamos a sacar la elegancia Ok Arriba Perfecto Muy bien Ahora Desplazo hacia el frente Y Muy bien Agárrale Una vez más Y Super Con mucho cariño No voy a necesitar más Que observir Muy bien Giro a la derecha Giro Muy bien Giro Eso Izquierda Perfecto Fácil Te lo aprendiste Vamos a repetirlo Al frente Atrás Giro derecha Muy bien Te sigue Giro izquierda Perfecto Ahora Vas conmigo Listo Se fue Alante Atrás Giro derecha Giro izquierda Perfecto Bueno Ahora vamos con un movimiento Que se llama Caballito Observa Alante Atrás Alante Punta de pies Mira Punta de pies Ahora la cadera Mira La cadera Muy bien Primero las puntas Perfecto Cadera Listo Se fue Y dice Va Muy bien Eso es Como si estuviésemos Caballando Vamos El sombrero Uy El sombrero De a la ancha Con que adornó Mi cabeza Perfecto Cambio Y va Porque es que La izquierda También traba Vamos Y no hay otro Y no hay otro Marca Marca Piso Y en pañol Perfecto Me quedo Y Respira Eso es Respira Muy bien Adelante Atrás Giro y giro Vamos Atrás Giro Cambio Giro Bueno Ahora vamos a desplazar A la derecha Y vamos a desplazar A la izquierda Ojo Dos veces Mira Abro 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 Y va Tú Síguelo Va Muy bien Y síguelo Soy el rey De la fiesta Eso Muy bien Gracias El sombrero Muy bien Bueno vamos a intentar algo Un poco más Del baile de salón Del paso doble Cruzado Mira Abro Cruzo Y cruzo Vale Y no hay otro Margatis Y español Cruzo Muy bien Dale sin miedo Vamos bienestar Eso es Estamos gozando con bienestar más Excelente El aplauso para ustedes Grupo Muchas gracias Recuerden que si quieren hidratar Lo pueden hacer con toda confianza Bueno Vámonos ahora Con algo de nuestra tierra Ábrelo brazos Muévelo Muy bien Brazos Arriba 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 Y arriba Se fue Eso Tu redes sobre el volado Excelente Con todo cariño Vamos hacia la derecha Giro suave Y dice Uy Eso Cambio 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 Bueno Quiero que juegues conmigo Listo Cada vez que giremos Ustedes y yo Vamos a decir la palabra Uepa Entendido Cada vez que giremos Sea para la derecha O para la izquierda Decimos Uepa Listo Vamos Suavecito Y va Yo te aviso Obviamente Vamos Derecha Izquierda Vamos a girar Derecha Ahí Uepa ¿Te la pillaste? Giro Uepa Muy bien Muy bien Adelante Muy bien Atrás Así me gusta Que interoctuemos Vamos Siente mi energía Muy bien Bueno Vamos a hacer de nuevo el giro Listo A la derecha Giro Y va Uepa Cambio Y va Uepa Ahora Ahora muévelo Mira Eso Cambio Grupo Muy bien Excelente Bienestar Vamos Bienestar Cambio de nuevo Eso Cambio Ahora Un solo movimiento Pierna derecha Adelante Atrás Y va También La pava Congona Eso Uy Que sabroso Cambio de pierna Muy bien Eso Uno y uno Grupo Mira Derecha Pierna Eso Vamos a ver Si estás en la jugada Conmigo Listo A ver Giro Pierna derecha Y va Uepa Izquierdo Y va Uepa Excelente Para adelante Muy bien Para atrás Abajo Muévelo Muy bien Adelante Y va Para atrás Eso Ahora regalame la palma Y va Abajo El aplauso es para ti Mi gente Muchísimas gracias Yo espero que te la estés gozando Bueno Agarramos nuestro implemento Y vámonos con una salsa pesada Atrás Si quieres yo te invito Para que sigas viendo Nuestro canal Bienestar más Muy bien Por supuesto Con servir Oye mamacita Como te la vas a perder Atrás Uy No sabe lo que le espera Cristian Uyuyuy Sabor Muy bien Bueno Bueno ahora Me vas a regalar El mismo básico Pero con El palo arriba Y dice Sube 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 Dale Sube Sube Pierna atrás Brazos arriba Levantalo 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 Muy bien Excelente Ahora Cubano Y adelante Mira Y arriba Se fue Eso Eso Muy bien Duro bienestar Gracias Cub Servir Bueno Ahora Repique cruzado Velocidad Go Epa Más rápido Muy bien Tiro a la derecha Y va Eso Muy bien Tiro a la izquierda Sale Súper Ahora Baja el palo Eso es Suplemento Vamos a ir A la derecha Y a la izquierda Derecha Izquierda Al compás Musical Y Ahí Va Sale Sale Dale Eso Uy Dale Muy bien No puedo ser En el 23 Un pie Abajo Eso Muy bien Ahora Grupo Vamos a ir Con el repique Toma aire Mira Vamos a girar Como lo hicimos Ahora En el baile De salón Vamos a repicar Ok Listo Y dice Vuelta Go Cambio Mira que aquí cambio la velocidad ¿Ves? ¿Ves? Muy bien Repetilo ¿Ves? Vamos Cambio Suelo Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Al lado Perfecto Perfectísimo Mi gente Deja tu implemento a un lado Y bueno Vámonos Con un antillano Uy Te voy a ayudar Ve Canción cubana Y si te la sabes Cántala Y dice Si escuchas bien El sinvergüenza De mi compa Y como dice Y lo vas a matar ¿Por qué? Por decirle guapo Muy bien ¡Eso! ¡Excelente! ¡Excelente! Y ahora mismo en el acto ¡Abre! Te lo voy a explicar ¡Eso! El gato que hace el ratón El ratón se come el queso El que solo da la leche La leche nada La vaca La vaca tiene dos arroz ¡Ay! ¡Ay! ¡Lo mato! ¡Gózalo! ¡Ay! ¡Lo mato! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Atrás Por decirle ¡Qué rico! ¡Uy! ¡Gózalo! ¡Muy bien! Ok Bueno Ahora observa El brazo A la altura del hombre Mira Estira Respira Respira Dale Respira El brazo ¡No! Le dicen perrito Pero cuando es grande ¿Cómo le dicen de? Perro ¡Ay! ¡Ay! ¿Cómo le dicen al chivo? ¡Cabrito! Pero cuando es grande No lo digas Cuba ¡Ay! Lo mato ¡Ay! Lo mato Los brazos Abajo Y arriba Por decirme Por decirme ¡Sube! Espero te la estés gozando Ángela ¡Ay! Por decirme Muy bien Desde Nueva York Un abrazo ¡Ay! Por decirme Muy bien Arriba ¡Ay! A mi compadrino ¡Ay! ¡Ay! Lo mato ¡Ay! Y así como Ángela Yo sé que tenemos muchas personas No solo en Cali No solo en Cali Sino en Colombia Y en Montenfero Muy bien Ahora derecha e izquierda Toca la guitarra ¡Tanta! Gózatelo ¡Ay! ¡Ay! Ahora Cruzo la pierna ¡Ya! ¡Ay! Lo voy a matar ¡Ay! ¡Ya lo voy a matar! ¡Eso! ¡Epa! ¡Ay! Lo voy a matar Ahora los hombros Cuando el perro es chiquito Le dicen perrito Pero cuando es grande ¿Cómo le dice? Perrón Cuando el chivo es chiquito Abajo Le dicen carrito Pero cuando es grande ¿Qué le dice? Pero cuando es grande ¡No lo vas a decir! ¡Tilo! ¡Ay! ¡Ay! El aplauso para ti Y con servir Les cuento que Esta es una de las mejores clases Que he hecho Con todo cariño Muy bien Bueno No vamos a tomar el implemento Vamos a gozar Con este bolera Con este tema Vamos a ir llegando A la calma ¿Ok? Así que vamos a recuperar Agárrele Muy bien Muévelo Perfecto Excelente Ahora grupo Vamos para la ¿Listo? Y dice Vamos para atrás Recuerda que estamos tomando ahí Su perfume Vamos para adelante Perfecto ¿Se acuerdan la palanca que hicimos? Vamos a marcarla de nuevo con pierna derecha Y dice Mira ¿Se acuerdan? Ahora quiero que cambies de pierna ¿Listo? Cambio Mira Fácil Fácil ¿Cierto? Muy bien Ahora Vamos con derecha Doble 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 Y me vas a regalar de nuevo la palanca con pierna derecha Y dice Derecha Atrás Eso es Toma aire Recupera Perfecto Cambio Y Fácil 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 Muy bien Ahora vamos de nuevo doble a la derecha Doble Vamos Fácil Toma aire Recupera Si te sabes la canción cántala Y si no solo disfrútala Muy bien Eso Ahora Desplazo hacia el rey Vamos Atá Y perdiera el arco iris su belleza Y las flores su perfume y su color No sería tan inmensa mi tristeza De nuevo Pierna derecha Pierna derecha Y Estoy Muy bien Perfecto Cambio Epa Maravilloso grupo Muy bien Doble de nuevo pierna derecha Listo Fácil Me quedo palanca Derecha Y va Muy bien Pierna derecha Eso Cambio Y va Muy bien Ahora Vas a hacer un movimiento que se llama abanico Mira afuera 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 Vamos Muy bien Dame un giro El aplauso es para ti Observir Recuerda que te la gozaste con bienestar más Tenemos clases especiales todos los días Seis de la mañana Y clases Super 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 especiales También el día miércoles Siete de la noche Vamos a la calma grupo Inhala Cuento Exhala Espero que te haya divertido Fue con mucho cariño Arriba Como te dije Rupa funcional Con música de viejoteca Muy bien Arriba Eso Ahora Vamos abajo grupo Flexiono Exhala Muy bien No te olvides dejar Los comentarios en la caja De comentarios de cada uno de nuestros videos Cambio Eso Cambio al otro lado Perfecto Perfecto Vamos de nuevo al frente Abro los brazos Y llévalos atrás Mira Super Excelente Espero que te haya divertido mi gente Con mucho cariño Como les dije anteriormente Una de las mejores clases que he realizado Para ustedes Con mucho cariño Carlos Yanguas En sabor Profe de Aerorumba Manos a la rodilla Y voy abajo Muy bien Cierro Estiro la rodilla suavemente Y dejo ir mis brazos abajo Hasta donde lo permita mi cuerpo La cabeza es lo último que va a ser Lento espacio 1 Lento 2 Arriba 3 Lento 4 Vamos arriba 5 Espacio 6 Arriba 7 Vamos subiendo 8 Arriba 9 Despacio 10 Arriba 11 12 13 14 15 Y 16 El aplauso es para todos ustedes mi gente Espero se la hayan gozado Espero la hayan pasado rico 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 Así como la pasé yo Me disfruté esta clase como nunca Y bueno De nuevo Se les quiere de gratis a todos ustedes Y Seguimos ahí Con Bienestar Más Chau 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 Chau